5. Nuestro anuncio atrae a un visitante. Nuestras actividades matinales habían sido excesivas para mi delicada salud, y por la tarde estaba exhausto. 6. Después de que Holmes se fuera al concierto, me tumbé en el sofá e intenté dormir un par de horas. Fue inútil, mi mente estaba demasiado excitada por todo lo ocurrido, y en ella se agolpaban las más extrañas fantasías y conjeturas. 7. Cada vez que cerraba los ojos, veía ante mí los crispados rasgos del hombre asesinado. La impresión de que me había producido aquel rostro era tan siniestra que se me hacía difícil no sentir cierta gratitud por quien lo había borrado de la faz de la tierra. 8. De haber facciones que reflejaran los vicios más detestables, éstas eran sin duda las de Enoch J. Trever de Cleveland. 9. Sin embargo, yo reconocía que debía hacerse justicia, y que la depravación de la víctima no implicaba que la ley dejara impune al asesino. 10. Cuantas más vueltas le daba, más sorprendente me parecía la hipótesis de mi compañero de que aquel hombre había sido envenenado. Recordaba que él había olisqueado los labios, y no me cabía duda de que había detectado algo que lo hizo concebir esta idea. 11. Además, si no había sido un veneno, que había causado la muerte de aquel hombre, que no tenía heridas ni marcas de estrangulamiento. 11. Pero, por otra parte, ¿de quién era la sangre que cubría el suelo? 12. No había señales de lucha, ni la víctima tenía un arma con la que hubiera podido herir a su antagonista, mientras no resolvieran todas las cuestiones. 13. Me parecía que dormir no iba a ser cosa fácil, ni para Holmes, ni para mí. La calma y la seguridad en sí mismo que él mostraba me convencieron de que ya había forjado una teoría que explicaba todos los hechos, pero no tenía la más remota idea de cuál podía ser. 14. Holmes regresó muy tarde, tan tarde que comprendí que el concierto no le podía haber ocupado todo ese tiempo. La cena ya estaba servida antes de que él apareciera. 15. Ha sido magnífico, dijo mientras tomaba asiento. ¿Recuerda usted lo que dice Darwin sobre la música? 15. Afirma que la capacidad de producirla y de apreciarla existió en la raza humana mucho antes que la capacidad de hablar. 16. Tal vez por eso influye en nosotros de un modo tan sutil, pero existen en nuestra alma vagos recuerdos de aquellos siglos nebulosos en que el mundo estaba todavía en su niñez. 16. Es una idea bastante amplia, observe. Nuestras ideas tienen que ser tan amplias como la naturaleza, si deben interpelar la naturaleza. 17. ¿Qué le ocurre? No tiene usted un buen aspecto. Ese asunto de Bexton Roth lo ha trastornado. 17. Sí, lo ha hecho, la verdad. Mis experiencias en Afganistán deberían haberme endurecido más. 18. Vi a mis propios compañeros hechos pedazos, Emma y Wanda, sin perder, por ello, los nervios. 18. Lo entiendo perfectamente. Estamos ante un misterio que estimula la imaginación, y donde no hay imaginación, no hay horror. 19. ¿Ha visto el periódico de la tarde? No. Da una versión bastante correcta del asunto. 19. No menciona el hecho de que, al levantar el cuerpo, cayó a lo suelo un anillo de compromiso de mujer. 20. Mejor así. ¿Por qué? Mira este anuncio. Me respondió. 20. Lo envié esta mañana a todos los periódicos, inmediatamente después de salir de la casa del crimen. 21. Me atendió el periódico y miré el punto que me señalaba. 21. Era el primer anuncio de la columna de objetos perdidos. 21. Decía. He encontrado esta mañana en Bristol Road un anillo de oro puro, de pedida en plena calle, entre la taberna del Ciervo Blanco y Holland Grove, dirigirse al Dr. Watson, 221B de Baker Street, entre las ocho y las nueve de esta noche. 22. Discúlpeme por usar su nombre. Me dijo Sherlock Holmes. Si hubiera utilizado el mío, alguno de esos toquetes hubiera podido reconocerlo y pretender entrometerse en el asunto. 23. De acuerdo, pero suponiendo que alguien acuda, yo no tengo el anillo. 24. Oh, claro que lo tiene, dijo, tendiéndome uno. Este puede servir. Es casi una copia exacta. 25. ¿Y quién espera usted que acuda? Pues un hombre del gaba marrón y el rostro rubicundo, nuestro querido amigo de las punteras cuadradas. 26. Y, si no viene él, enviará un cómplice. No le parecerá demasiado peligroso. 27. En absoluto, si mi visión del caso es correcta y tengo buenos razonamientos para creer que lo es, ese hombre correrá cualquier riesgo antes de renunciar al anillo. 27. En mi opinión, se cayó inclinándose sobre el cadáver de Treven y no lo advirtió en aquel momento. 28. Tras abandonar la sala, descubrió que lo había perdido y regresó a toda prisa. 29. Pero la policía, alertada por la vela que él insensatamente había olvidado encendida, se había adueñado del lugar. 29. Tuvo que fingirse borracho para disipar las sospechas que podían haber suscitado su presencia junto a la verja. 30. Póngase en el lugar de ese hombre. 31. Al examinar detenidamente lo sucedido, se le tuvo que ocurrir que también era posible que hubiera perdido el anillo en la calle después de salir de la casa. 31. ¿Qué hacer entonces? Esperar ansioso los periódicos de la tarde por la esperanza de encontrar. 32. De encontrarlo entre los objetos perdidos, desde luego habrá reparado en mi anuncio, y no cabrá en sí de gozo, porque habría de temer que se tratara de una trampa. 33. A sus ojos no hay razón alguna para que el hallazgo de un anillo se relacione con el asesinato. 34. Verá como si viene, vendrá, lo tendrá usted aquí, antes de una hora. 35. Y entonces, oh, puede dejar que sea yo quien me ocupe de él. Dispone usted de un arma, mi viejo revólver reglamentario y algunos cartuchos. 36. Será mejor que lo limpie y lo cargue. Nos enfrentaremos a un hombre desesperado, y aunque lo pille desprevenido, más vale estar preparados para cualquier cosa. 37. Fui a mi dormitorio e hice lo que me pedía. Cuando regresé con el revólver, había quitado la mesa, y Holmes se encontraba, se entregaba, a su ocupación favorita, rasgar las cuerdas de su violín. 37. La cosa se complica, dijo al verme entrar. Acabo de recibir respuesta al telegrama que envié a Estados Unidos. Mi visión del caso era correcta, y consiste en, pregunté con impaciencia, mi violín mejoraría con cuerdas nuevas. 37. Observó Holmes. Métase el revólver en el bolsillo Watson. Cuando llegue este individuo, háblele en tono normal. El resto, déjemelo a mí. No lo alarme mirándole, con demasiada insistencia. 37. Ahora son las ocho, dije consultando mi reloj. Sí, probablemente estará aquí, antes de unos minutos. 37. Abra un poco la puerta, así está bien. Ahora ponga la llave por dentro. Gracias. 37. Mire este curioso libro viejo que encontré ayer en un tendedete, de Jure Intergentes, editado en latín, en Lieja, en el año 1642. 42. La cabeza del Rey Carlos todavía se guía sobre sus hombros cuando se imprimió este librito de lomo marrón. ¿Quién lo imprimió? Philippe de Croix. Quienquiera que fuese. En la guarda, escrito en tinta borrosa, se lee Ex Libris Culliolmi Huité. 43. Me pregunto, ¿quién sería ese tal Culliolmi? Un pragmático jurista del siglo XVII, supongo. Su escritura tiene rasgos legalistas, pero parece que ahí viene nuestro hombre. 43. Mientras hablaba, sonó con insistencia la campanilla. Sherlock se levantó sin hacer ruido, y aproximó su silla a la puerta. 44. Percibimos los pasos de la criada a través del vestíbulo, y el seco chasquido del pestillo al abrirlo. 45. Vive aquí el doctor Watson, y encrió una voz clara, pero un poco áspera. 45. No pudimos oír la respuesta de la criada, pero la puerta se cerró, y alguien empezó a subir la escalera. 46. Los pasos eran inseguros, y nuestro visitante arrastraba los pies. 47. Al oírlos, cruzó por el rostro de mi amigo una expresión de sorpresa. 47. Avanzaron despacio por el pasillo, y sonó un golpecillo a la puerta. 48. Adelante, exclamé. 48. A mi requerimiento, en lugar del individuo violento que esperábamos, 49. Entró renqueando en la habitación una mujer muy vieja y arrugada. 49. Parecía deslumbrada por el súbito resplandor de la luz, y, tras doblar la rodilla en una reverencia, 50. Se nos quedó mirando con los ojos legañosos y parpadeantes, 50. Mientras sus dedos temblorosos hurgaban en su bolsillo. 50. Echó una mirada a mi compañero, cuyo rostro había adquirido expresión tan desolada, 51. Que me costó un esfuerzo con tener la risa. 51. La vieja sacó un periódico de la tarde, y señaló nuestro anuncio. 52. Es esto lo que me ha traído aquí, buenos caballeros, digo, haciendo otra reverencia. 53. Un anillo de oro de pedida, en Preston Road. 53. Pertenece a mi hija Sally, casada desde hace solo el tiempo de doce meses, 54. Y con un marido que es camarero, en uno de los barcos de Union Line. 54. Y no quiero ni pensar, ¿qué dirá si va y vuelve, y la encuentra a ella sin anillo? 55. Porque ya es bastante bruto cuando está bien, pero cuando está trompa, es brutísimo. 55. Para que ustedes sepan, Sally fue al circo anoche con... 55. ¿Es este anillo? Pregunté. 56. Gracias a Dios, gritó la vieja. 56. Sally será esta noche una mujer feliz. 57. Sí, este es el anillo. 57. ¿Y cuál es su dirección? Pregunté cogiendo un lápiz. 57. El 13 de Duncan Street, en Hauntisht. 58. Muy lejos de aquí. 58. Briston Road no cae entre ningún circo. 58. Y Hauntisht, dijo Sherlock Holmes con acritud. 58. La vieja dio media vuelta y lo miró fijamente con sus ojillos enrojecidos. 59. El caballero me preguntó mi dirección. 59. Dijo, Sally vive en el 3D Myfield Place, Begham. 59. Y el apellido es... 59. El mío es Sawyer y el de Sally es Dennis, 59. Porque se casó con Tom Dennis, que es un tipo listo y honrado, 60. Cuando está en el mar. 61. Todo hay que decirlo. 61. No hay camarero que aprecie más en la compañía, pero en tierra, con las mujeres y las tabernas. 61. Aquí tiene su anillo, señora Sawyer. 62. La interrumpí, obedeciendo una señal de mi compañero. 63. Es evidente que pertenece a su hija, y me alegra poder devolverlo a su legítimo dueño. 63. Porfullando bendiciones y protestas de agradecimiento, la vieja se marchó y se lo metió en el bolsillo, 64. Arrasando los pies y escalera abajo, en el preciso instante en que ella salió de la habitación. 64. Holmes se levantó de un salto y corrió a su dormitorio. 64. Regresó enseguida, arropado en un amplio abrigo y una bufanda. 64. Voy a seguirla, me dijo apresuradamente. 64. Tiene que ser su cómplice y me llevará hasta él. 65. Espéreme levantado. 65. La puerta del vestíbulo acababa de cerrarse de golpe cuando Holmes bajaba ya a la escalera. 66. Mirando por la ventana, pude ver que la vieja caminaba penosamente por la acera de enfrente, 66. Y que su perseguidor la seguía a poca distancia. 66. O toda su teoría es equivocada, me dije, o está a punto de introducirse en el corazón del misterio. 67. No hacía falta que me pidiera que la esperara levantado, porque sentía que no iba a poder conciliar el sueño hasta conocer el resultado de su aventura. 67. Eran casi las nueve cuando Holmes se marchó. 67. Yo no tenía ni idea del tiempo que podría tardar, pero me sentí impasible, dando chupadas a mi pipa y ojeando, pide bohem de Henry Murger. 67. Dieron las diez y oí los ligeros pasos de la criada yendo a acostarse, las once, y cruzaron ante mi puerta los pasos más solemnes de la casera, que se dirigían también a la cama. 68. Eran casi las doce cuando oí el seco sonido de la llave de mi compañero. 69. Supe al instante, al ver su expresión, que no había tenido suerte. 69. La contrariedad y el regocijo parecían luchar en su interior, hasta que de pronto se impuso el sentido de un rumor y prorumpió en una estrepitosa carcajada. 69. Por nada del mundo quisiera que los de Skorlandjark se enteraran de esto, exclamó mientras se desplomaba en su sillón. 70. Me he burlado de ellos tantas veces que no dejarían de echármelo en cara el resto de mis días. 70. Yo puedo permitirme reír, porque sé que a la larga me saldré con la mía. 71. ¿Qué ha pasado, pues?, pregunté. 71. Oh, no me importa narrar un episodio que me deja en mal lugar. 72. Aquella criatura había andado un trecho cuando empezó a cojear, y dio claras muestras de que le dolían los pies. 73. Entonces se paró y detuvo un coche que pasaba por allí. 73. Me las arreglé para estarlo bastante cerca para oír la dirección que le diera al cochero, pero mi esfuerzo fue innecesario porque la gritó un voz tan alta que hubiera podido oírla desde el otro extremo de la calle. 73. Lléveme al trece de Duncan Street. 74. Gritó. 74. Esto empieza a parecer verdad, pensé, y tras verla instalada en el interior, me encaramé a la parte trasera del coche. 75. Es un arte que todo detective debería dominar. 75. Pues bien, hacia allí traqueteo el carruaje, sin que el cochero tirara una sola vez de las riendas hasta que llegamos a la calle en cuestión. 76. Yo bajé de un salto antes de que estuviéramos ante la puerta, y recorrí con aire despreocupado y sin apresurarme lo que restaba de camino. 76. Vi que el coche se detenía. El cochero bajó del pescante y le vi abrir la portazuela y quedarse esperando. 76. Pero no salió nadie cuando llegué donde él estaba. Buscaba frenéticamente a tiendas en el interior vacío, mientras se desahogaba con el repertorio mejor surtido de palabrotas que he oído en mi vida. 77. No había el menor rastro ni señal de la pasajera, y me temo que pasará bastante tiempo antes de que cobre el importe del viaje. 77. Al preguntar en el número 13, resultó que la casa pertenecía a un respetable fabricante de papeles pintados llamado Westwick, y que nunca había oído los nombres de Sawyer o Dennis. 77. No pretenderá usted decirme, exclame asombrado, que aquella débil vieja tambaleante fue capaz de saltar del coche en plena marcha, y sin que usted ni el cochero se dieran cuenta. 77. Al diablo lo de la vieja, dijo Sailor Holmes con brusquedad. Nosotros sí nos comportamos como viejas bobas, dejándonos engañar de ese modo. Se trata con seguridad de un hombre joven y enérgico. Además de ser un actor fuera de serie, la caracterización era inimitable. 78. Advirtió sin duda que le seguía, y utilizó ese truco para darme esquinazo. Eso demuestra que el hombre que perseguimos no está tan solo como imaginaba, sino que tiene amigos dispuestos a arriesgarse por él. 79. Bueno, doctor, parece usted agotado. Hágame caso y acuéstese. 79. Verdaderamente me sentía asausto, de modo que seguí su indicación. Dejé a Holmes sentado ante los rescoldos de una chimenea, y a altas horas de la noche pude escuchar los melancólicos y apagados sones de su violín, indicio seguro de que seguía reflexionando. 80. Sobre el extraño problema que se había propuesto resolver. ¡Gracias!